También se integró por instrucciones del Presidente de la República un equipo de trabajo que coordina la Secretaría de Salud, como bien señalas. ¿A nosotros qué nos corresponde en este equipo de trabajo? A través de la Embajada en China, estar en comunicación con las y los mexicanos que están allá. Ya se estableció contacto desde hace varios días con un primer mexicano que nos buscó, incluso sobre los medios de comunicación, afortunadamente, eso nos facilitó ubicarlo más rápido. Y ahora tenemos otros mexicanos y mexicanos. No son muchos los que están en ese punto en particular. Y, bueno, los que han establecido contacto con nosotros son como seis, pero consultas han de ser como 18 en la región. Entonces, ahí lo que vamos a hacer nosotros es valorar en las próximas horas, en función de lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y consultar con cada uno de ellos, porque hay una serie de restricciones. Por ejemplo, si tu familia, tu pareja es chino o china, no puede salir por disposición del gobierno chino. Entonces, estamos viendo eso, porque de ese número que te acabo de decir o de compartir, la mayoría estaría en esa hipótesis. Entonces, lo que importa es estar en comunicación con ellos y apoyarlos. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Sí.